MUEVE LAS CADERAS DE NAR MUEVE LAS CADERAS DE NAR. MUEVE LAS CADERAS DE NAR. Mueve las caderas, mira, la ropa caliente Qué rico tu cuerpo se siente, tú vuelves loca a toda esta gente Tú manda más que el presidente y esa cintura me pone demente Prende, prende, prende a esas caderas, la demencia se activa en la nueva era El DJ motiva, no existe frontera Caliente, caliente, viva, se volvió Sigue meneando, suave calor, el fuego se prende que va pegando Un pasito pa'lante empieza a bajar Sigue meneando, suave calor, el fuego se prende que va pegando Un pasito pa'lante empieza a bajar Dale tu mundo bailando, rumba caliente Tu cuerpo sigue sudando, el ritmo se siente Dale tu mundo bailando, rumba caliente Si se pega yo me pego, la pesta se prende Mueve las caderas, mira, la pesta se prende Mueve las caderas, nena, la rumba caliente Mueve las caderas, nena, la pesta se prende Mueve las caderas, nena, la rumba caliente Bless y Chris, lo que mueven las pasas, ya tu sabes Rompiendo la regla de la casa, Reggie el auténtico La industria musical, AJ de Music Boy Es Frank, tu sabes tu número uno Sigue meneando, suave calor, el fuego se prende que va pegando Un pasito pa'lante empieza a bajar Sigue meneando, suave calor, el fuego se prende que va pegando Un pasito pa'lante empieza a bajar Let's sing Chris Dale tu mundo bailando, rumba caliente Tu cuerpo sigue sudando, el ritmo se siente Sigue meneando, suave calor, el fuego se prende que va pegando Mueve las caderas, nena, la rumba se prende Mueve las caderas, nena, la rumba caliente Mueve las caderas, nena, la rumba se prende Mueve las caderas, nena, la rumba caliente Me gusta hacer tan sola, si nadie la controla Baby llegó la hora, pegadito se siente mejor Chompa Music, chompa Music, dice los reyes Que seguimos matando la liga Si no me creen, vaya y pregunte